Mi nombre es Saray Martínez Martínez de la Universidad Alfred Nobel de la Licenciatura Psicopedagogía, octavo cuatrimestre. A continuación les voy a presentar un material didáctico que es para trabajar con niños con discapacidad intelectual, que son personas con limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y conductas adaptativas. A continuación les voy a aplicar unos materiales a la señorita Marta Herba. La primera actividad se llama secuencia, el antes y el después. Acá las imágenes se ordenan como ya sucedieron los hechos. La segunda actividad se llama ordenada del abecelario. Acá vamos a acomodar el abecelario. La tercera actividad se llama relacionar cantidad. Acá vamos a contar las chispas que tiene el helado y ya le vamos a asignar el número. Bueno, la tercera actividad vamos a ubicar los colores en este cuadro. Acá sale como está en este imágenes. Muy bien. Bueno, estas son algunas actividades para trabajar con niños con discapacidad intelectual. Mi compañero Carlos Alberto Reina va a demostrar los demás materiales didácticos. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.